Yo quiero que en la Argentina ser jubilado no sea ser un paria abandonado a la buena de Dios, sino que sea ser un protegido por un Estado que en un pacto intergeneracional tiene una fuerza de trabajo que cuida a los que se retiran del mercado de trabajo. Esa es la Argentina con la que sueño. Y la idea de construir un sistema previsional que se sostenga sobre la base de la actividad económica y de la mejora o la evolución en los salarios precisamente es reconstruir en esta etapa de un mundo donde cambió la ecuación de cuatro empleos activos por un pasivo, donde la fuerza económica que sustenta o alimenta el sistema de impuestos sirva para sostener ese pacto intergeneracional. Ese es el desafío que tenemos como sociedad.